Messi como el primero en el segundo, 2 a 2 está el partido Fabián. La Messi dependencia a full en Barcelona. Todo lo que toca Leo termina siendo influyente. Cuando el equipo no tiene juego aparece Messi. Aquí hay un error bien puntual de Baklic, pero miren dónde pone la pelota. Dembele lo detecta rápido, controla y enseguida saca el remate. Control de zurda, remate de derecha, la pone bien lejos de la ubicación del arquero. Pero Sevilla tuvo el 3 a 1, pero apareció Messi para empatar el partido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mirá dónde la colgó! ¡Qué golazo Fabi! Messi mata sistema, Messi mata rival, Messi mata bajo rendimiento.